¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Espero se les estén pasando super bien el día de hoy. Tenemos un nuevo videíto tutorial. En este caso es para instalar los Super Wallpapers en dispositivos o en las versiones de MIUI 12.5 o MIUI 12.5, como le quieran llamar. Debido a que pues le di un Xiaomi Redmi Note 10S a mi hermano que tiene pantalla AMOLED, o sea, que tiene soporte para los Super Wallpapers. Pero, al momento de meterme a temas, me percaté de que no tiene activada la opción de Super Wallpapers o Superfondos de pantalla. Entonces en este videíto pues les voy a enseñar a cómo instalárselos. Pero, atención aquí, este método es únicamente para dispositivos que ya cuenten con la versión de MIUI 12.5. Para la versión de MIUI 12 es otro método muy diferente. Que más adelante, si este video tiene buenas visualizaciones, lo estaré compartiendo. Aparte que, pues por si hay algún curiosillo o alguna persona interesada en MIUI 12.5, créanme que no hay mucha diferencia. De hecho, la única diferencia que yo encontré es al momento en que prendes un celular y tiene como su configuración de inicio. Y por mucho estos botoncitos, de ahí no hay mucha diferencia. Entonces, sin más que decir, comenzamos con el video. Vamos a dar inicio con el tutorial. Para empezar vamos a dirigirnos a el chat o canal de Telegram de mi canal. Que son este o este. El link para que ustedes puedan ingresar se los voy a dejar en un comentario fijado como lo he hecho en mis demás videos. Entonces, ya que le hayan pulsado en el link, sea que se les haya abierto en Chrome o directo en la aplicación de Telegram. Les va a dirigir a esta sección donde está el archivo que necesitan para activar los Super Wallpapers. En el dado caso de que se metan y vean así varios archivos y no tengan en primera vista esta imagencita, solamente es cuestión de que se metan en la parte superior derecha los tres puntitos. Le pulsan en buscar y ponen palabras clave. En este caso yo voy a poner MIUI 12.5. Y cuando le pulsen en buscar les va a aparecer en automático todos los archivos que he subido relacionados con esa palabra. Entonces, ya que tengan identificada esta parte, hay un archivo en la parte inferior que dice Super Wallpapers, Alpha, etc. Le van a pulsar en el icono de descarga. Esperan a que ese tachecito se convierta como una tipo hojita. Exactamente como esta. Y ya que esté descargado el archivo, solamente le resta en pulsar. Si le sale esta notificación, solamente le pulsan en ajustes. Confiar en esta fuente. Aquí le van a dar en aceptar. Soy consciente de los posibles riesgos. Asumo toda la 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 la. Aceptar. Ya que se haya activado, se regresan. Y ahora sí ya le pulsan en la aplicación e instalar. Aquí se va a poner a analizar la aplicación. Esto es muy normal en MIUI. Ahora se van a su home. Y en su home van a buscar la aplicación de temas de MIUI. En este caso, aquí la tengo. La abren. Siguiente. Aceptar. Aquí se van al apartado donde hay como un símbolo de una personita. Parte inferior derecha. Fondos de pantalla. Y aquí ya les saldrá el apartado de Super Fondos de Pantalla. O, in English, Super Wallpapers. Entonces, solamente le resta pulsar. Y aquí, muy importante para que no se les vaya a buggear o a tildar, van a ir actualizando o descargando cada una de las siguientes opciones que les permite seleccionar. Entonces, yo voy a hacerlo, evidentemente con la cámara rápida. Y ya que hayan instalado los cinco apartados u opciones que Xiaomi te brinda para que instales su Super Wallpapers, ya solamente les resta meterse la opción que ustedes quieran. En este apartado de arriba, donde dice seleccionar ubicación, ustedes pueden ponerse a seleccionar este, este o este. Se seleccionan el desagrado, le dan en aplicar. Si no tiene activado lo de activar siempre pantalla activa, simplemente le dan en activar. Y cada vez que ya ustedes estén bloqueando y desbloqueando su dispositivo, se les van a activar en automático esos Super Wallpapers. Y pues hasta aquí con el video. Espero te haya gustado. Recuerda que puedes suscribirte, es gratis. Y más adelante estaré subiendo, al igual que con las demás marcas, Huawei, Xiaomi, Oppo, Samsung, incluso creo que hasta iPhone, les estaré subiendo diferentes tipos de personalizaciones. Y también uno que otro tutorial de algunos problemillas, estilo Huawei, que luego a veces subo videos de como instalar los servicios de Google. Entonces, sin más que decir, ¡Chao! ¡Gracias!